Hola, les voy a echar un cuento, como es que le dicen aquí, un story time de como empecé yo aquí en las redes Mira esto aquí para el año 2015 y mira ahí está José Ángel, no se ve, ojalá, bueno, no se va a volver a ver Bueno para el 2015 yo te voy a estar en Edema, pero en 2016 salí de esa empresa Entonces ahí, bueno, salí sin medio cliente, no sabía qué hacer y agarré mi Instagram y lo transformé para ser Instagram de trabajo Y estaba todavía Y empecé a publicar fotitos, cuando trabajaba, cuando hacía cosas Y, bueno, de verdad que no, muy poca aceptación Con el pasar del tiempo, tanto publicaba videos y, bueno, los videos no, casi más que nada eran fotos, en ese tiempo no habían videos Y ve que no obtenía resultados, una persona me dijo, me comentó que había alguien que pagaba publicidad y que así le llegaba trabajo Era de un taller, pues no trabajaba en refrigeración, pero era de un taller de pintura Y yo, bueno, me tomé la idea de buscar un diseñador gráfico, diseñé el logo que hoy en día tengo Y diseñamos el logo, mira, en la hora, cuando llegué a mil seguidores No me acuerdo ni en qué año fue eso Ahorita tengo son cinco mil nada más Y, ajá, pagué mi diseño Y hice mi logo Y empecé a, bueno, lo que es en esto de las redes Y por mucho tiempo le pagué un diseñador gráfico Para que me hiciera las imágenes Y cuando hacía unas imágenes bonitas le metía dinero Para que Instagram me promocionara Y sí, llegué a trabajar bastante Llegué a conocer bastantes clientes Hoy en día conservo clientes de esa época Y de verdad que el comienzo fue súper duro De hecho, me puse a analizar las fotos y todas mis publicaciones Y tenía fotos cada diez días Imagínense, yo trabajaba un carro cada diez días Lo fuerte que es empezar desde cero Porque no tienes clientes Y no te conoce absolutamente nadie A pesar de que trabajé en un lugar donde era muy famoso Ahí absolutamente el técnico no tiene ningún contacto con los clientes Yo no sabía nada de esto Yo era un muchacho, ganaba muy bien Y eso no me preocupaba De verdad que no me preocupaba Hasta el momento de empezar por mi cuenta Ya no quería volverle a trabajar a más nadie Porque en el sentido que ya tenía mis herramientas Ya había hecho una inversión en herramientas Tenía manómetros, tenía mi bombe vacío Porque, no sé, en ese tiempo me dio la cabeza Y compré mis herramientas para trabajar por mi cuenta Pues, por si me hacían un trabajo un fin de semana o algo Yo mismo lo podía hacer sin necesidad de ninguna otra herramienta Bueno, lo cierto del caso es que esto con el pasar del tiempo Me llegaban clientes Cuando yo le metía dinero a una publicidad Que se una promoción Un cambio de probador tanto precio Un cambio de pistón de tanto precio Me llegaban clientes Pero no aumentaba mi cantidad de clientes Como desde noviembre del año pasado Que empecé a hacer video Empecé a hacer video Explicar lo que hacía en el taller Cómo se hacía Resolver problemas Resolver dudas Y eso fue la gran diferencia De, bueno, de la cantidad de clientes Y cómo he progresado yo Yo creo que no tengo más tiempo Like, comenta si quieres Que siga contando la historia Que siga contando la historia